Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Ramos Mejía, en el Don Bosco, en este egregio lugar. Vamos inmediatamente a saludar, de un modo que nunca pueda olvidar, a Patricio Bartó. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bien, si usted quiere pasamos a la parte conceptual del programa directamente. Estoy preocupado por la gente... Sí. No, no, espere que termine de formularlo. Estoy preocupado porque en los centros de esquí no hay nieve todavía. Atención, una información. No hay nieve en los centros de esquí. Sí, señor. ¿Y qué ocurre cuando no hay nieve? Están todos esperando, a pleno invierno ya tendría que haber nieve. Claro, tendría que haber. Muchos japoneses, árabes... Los árabes van a... Nunca vi un árabe haciendo esquí. Y mucho menos sin nieve. Que es, por otra parte, la única forma posible para un árabe. Claro. En Arabia, la ausencia de nieve es proverbial. Sí. Y aquí, en cambio, es molestísima. ¿Y qué le parece? Usted tiene toda una pista de esquí, nivel rojo, nivel amarillo, nivel negro. Sí. Y está, es una pradera. ¿Y qué hace? Pradera y rocas. Pero por lo menos hay desnivel, porque hay dos cosas necesarias para el esquí. Sí. La primera es la nieve y la segunda el desnivel. Sí. Hacer esquí en una planicia absoluta con cero... Cero grado. Cero grado de temperatura. No, cero grado de angulación. Y de angulación es imposible. Sí, se tiene que arrastrar. Esos famosos toboganes que se instalan en algunas plazas, donde priorizan la seguridad. Sí. ¿Cuál es el tobogán más seguro? El que está... Claro. No hay plano inclinado, es un plano. Es un plano. También llamado pasillo, además de tobogán. El niño se instala en la punta de ese tobogán y espera que la ley de gravedad haga lo suyo, pero al faltar angulación, la ley de gravedad no tiene vigencia. Entonces el niño empieza a hacer estos molestos movimientos, deslucidos para cualquiera. Sí, sí, señor. Y a poco termina frustrado el niño. Se me dirá, ¿es el destino de todo niño frustrarse con los juegos que para él preparan los mayores? Sí. Bueno, está bien, pero... Zona de frustración infantil. Es un buen cartel para poner. Y ahí hay subes y bajas, calecitas, subes y bajas fijos, toboganes a cero grado de angulación, calecitas que no giran. También fijas, claro, todo fijo. Pero son los más seguros. Bueno, sí, seguros, pero lo mismo pasa con esto del esquí que le digo. Claro. Que usted se alquila todo el traje, porque se tiene que alquilar todo. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a alquilar trajes para... ¿Qué traje tengo que llevar para esquivar? Y para esquivar tiene que tener, bueno, el traje en sí mismo. ¿Cuál es el traje en sí mismo? Es una especie de mameluco. Ah, sí. Completo. Me gustan mucho los mamelucos. ¿Se refiere al jardinero? No, es completo. Ah, qué lástima. Es todo mullido, porque se tiene que proteger del frío, de la nieve, es impermeable, etcétera, etcétera. Y después se ponen las botas de esquí, que son... ¿Y por qué son todos anaranjados? Hay mucho anaranjado para que se vea en la nieve. Ah. Está... Claro, y usted no choque con algún japonés. Claro, se usan mucho los colores fluos, todo lo que se vea mucho. Y no tenemos garantía. No va a ir de blanco. Por ejemplo, usted va al hotel, que debe costar un potosí. Sí. ¿No tiene garantía de nieve? No, no tiene garantía. Usted sacó el pasaje. ¿Qué tal? Reservó el hotel. Sí. Reservó la pista. Sí. Y bueno, mire, ahí la tiene. Pero no hay nieve, señor. ¿Qué hago? Bueno, pero escúcheme, nosotros... Viene con mi señora esposa desde Tokio. Sí. Y estamos imposibilitados de cualquier clase de esquí. No, lo que sí tiene para entretenerse... Ah, sí. ¿Cómo se llama? Un bingo. No, bueno, sí, eso seguro. Ah, a los japoneses les encanta el bingo porque no hay en Japón bingo. Qué raro. Es una idea que no se les ocurrió, se les ocurrieron otras, pero esa no. Pero justo una de... Y entonces, apostar un dinero y que se lo lleve uno, hacer la felicidad de uno... Sí. Con la pequeña desdicha de otro, es un recurso que no se les había ocurrido a los japoneses. Qué raro que no se les ocurrió. O sea, se ponen como locos. Vienen muchos de Tokio especialmente a jugar al bingo, no solo a Bariloche, sino a Chacarita... Pero deben tener bingos más cercanos a Tokio. No, porque no hay. Ya le acabo de decir que no hay. Pero en Corea del Sur no hay bingo, por ejemplo. En Corea del Sur no hay tampoco. ¿No hay? O hay, pero en Japón no saben que hay. Saben que hay en la Argentina. Pero que averigüen, señor, es más cercano. Sí, bueno, se ahorraría mucho dinero. ¿Y qué le parece? Nosotros tenemos que disimular. Claro, acá los traen así como... Ocultar la existencia de bingos en Corea del Sur es decisivo para nuestra economía. Gracias. Un clásico argentino, el bife, el chorizo y el bingo. Bien, sí, sí, sí. Bueno, pero está abajo, cuando no hay nieve en las pistas, en la base de los cerros, hay en los grandes centros de esquí, máquinas de nieve. No le puedo creer. ¿Cómo? Máquinas. Todo artificial. Ah, sí, entiendo. ¿Cómo se llama? Nieve. No, telgopor. No, no, es nieve. Es nieve. Es nieve. No es nieve, es un telgopor de porquería. No, señor, es nieve producida hasta el fin. Es que le ponen como una heladera, una manguera que larga nieve. No me diga. Y le nieva ahí. Entonces, están resueltos todos nuestros problemas. Incluso, ni siquiera es necesario ir a Bariloche. Podemos hacer aquí en el Gran Buenos Aires. Sí. En Ramos Mejía, por ejemplo. Sí. Hay una pendiente de mayo, toda. Nos faltaría una pendiente. Ya tenemos la nieve. Pero ahora hay que levantar, agarrar una avenida y levantarla por una punta. Claro. O en el paso a nivel, ahí de la vía, hay unas partes que son con desniveles. También puede ser. O en el túnel. Sin embargo, se me ha dicho, tengo informaciones todavía más alarmantes. En algunas zonas de turismo están faltando otras cosas. Usted dice, bueno, nos ha pasado en las cataratas del Iguazú que estuvieron sin agua. Sin agua, señor. Y vienen a... Y llegaban los japoneses, miraban... Pero ¿por qué no se quedan en su casa los japoneses? Están en todos lados. Porque no hay nada en Japón. No hay bingo, no hay cataratas y no hay pista de esquí. Entonces, ¿en qué se va a divertir una persona? Hay otras atracciones en los dos. Bueno, pero no les interesan. A los japoneses les interesa solamente eso que acabo de decirle. Y llegaban a las cataratas y... Dicen, bueno, no es lo que decían. No sé. Veo una panera de barro. Incluso había unos tipos del hotel con unas mangueras escondidas atrás de los yuyos que tiraban un poco así. Por la garganta del diablo tiraban un poco. Le metían un dedo en la punta de la manguera. No, no vale, señor. Además... Un recurso filosófico. Sí. Además, cuando falta agua en las cataratas, falta agua en las casas de Iguazú porque se abastece de ahí. No me digas, se abastecen. Se abastecen de las cataratas. Entonces abrís las canillas y sale como pedrada el agua. Sí, señor. Si te abastecés de ahí. ¿Sabes lo que es un bidet de Iguazú? Sí, sí, claro. Hay gente que se lastima el cráneo. Señor. Por eso vuelven los japoneses. Una y otra vez. Sí. Vamos. Porque en Japón no hay esto, dicen. En su idioma, ¿no? Sí, en su idioma, que es el japonés, por supuesto. Pero vio que pusieron así, no sé si sigue estando ahí en el centro de Buenos Aires, en la 9 de julio. Es un monumento, un homenaje a las cataratas de Iguazú. ¿Cómo se hace a homenajear a una entidad natural, que no tiene vida, digamos? Se homenajea a personas. Bueno, pero este es un homenaje a las cataratas de Iguazú. Qué agradecidos somos los argentinos. Que homenajeamos a los accidentes naturales, que se deben sentir emocionados. ¿Y qué le parece? Y deben agradecer de algún modo el homenaje. Por ejemplo, dando cada vez más agua. Bueno, no, no sé si no se agradece así. Es un tributo humano a la naturaleza. No sería mejor contaminar menos, cosas así, digo. Puede ser. Puede ser. El homenaje al arroyo Maldonado es la avenida Juan B. Justo. Claro. El homenaje a las cataratas de Iguazú es esa manguera que han puesto en la avenida 9 de julio. Y así podemos hacer homenaje a cualquier clase. Es difícil homenajear. El río Reconquista, por ejemplo. Sí, qué lindo homenajear. Es un lindo homenaje. Sí. Ni le digo cómo es el homenaje. Sí, sí. Ese es más bien olfativo. Ahora, es difícil homenajear, por ejemplo, al Glaciar Pedrito Moreno. Ah, sí, sí. Porque usted pone el monumento. Pedrito Moreno. Pero se puede homenajear, ahí sí tiene sentido, porque lleva el nombre de un prócer. Bueno, sí, pero usted puede homenajear al Glaciar. Pero entonces, de un modo transitivo, estás homenajeando al Pedrito Moreno. A Pedrito Moreno. No, pero ese, el Glaciar homenajea al prócer y la ciudad puede homenajear al Glaciar. Ahora, tiene que ser un monumento. Y quedamos todos homenajeados y contentos. Sí. Un monumento que se rompa cada tanto. Como el Glaciar. Ah, ahí está. O sea, es un monumento que se va transformando conforme pasa el tiempo. Y la gente se da cita para verlo romper cada tanto. Entonces, usted va con el auto y por ahí ve que se va a desprender. Como si el obelisco se le cayera un cacho de obelisco. Claro, vienen unos empleados municipales y rompen un pedazo del monumento al Glaciar. Y todos los japoneses aplauden. Sí, señor. Está lleno de japoneses. Ahora, es muy difícil también, por ejemplo, cuando en Puerto Madryn, en plena temporada de invierno, no vienen las ballenas a parearse. Dice, ¿qué pasó este año? Que las ballenas no vinieron a parearse. Bueno, es una pérdida. Hemos perdido. Buenas tardes. Buenas tardes. Hable el intendente de Puerto Madryn. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Hemos perdido, ante la ausencia de las ballenas, millones y millones de pesos. ¿Cuántos? No sabríamos decir. Bueno, pero más o menos tiene que... Muchísimo. Ante la ausencia de japoneses. Que vienen... Los japoneses andan siempre tras las ballenas. Pero también van a vingos. Para habitarlas en Puerto Madryn o para cazarlas allí donde las encontraren. Sí, porque se las comen. Se las comen y se las enlatan. ¿Todo en latitas la mete una ballena? ¿Son cuántas? Bueno, no importa. Pero el año pasado, por alguna razón, las ballenas no llegaron. Según parece, unos pesqueros japoneses se pusieron ahí nomás cerca de Puerto Madryn y cuando veían venir las ballenas que se venían para acoplar... Sí, para parearse. Es una manera de decir. Sí, bueno, señor. Es una manera demasiado técnica. Ahí nomás las cazaban. Ah, y entonces no llegaban más a las costas. No llegaban, no llegaban. Y veo cómo es la ballena. Si no es ahí, no se acoplan. No, bueno. Ah, sí, sí. Ahora le digo... Con mi señora somos así. Le pregunto a usted como intendente de Puerto Madryn. Ya sabiendo que es así la situación, que en el mes de junio vienen las ballenas a parearse a la costa. ¿No tienen una ballena, por ejemplo, municipal que la pongan cada junio y atrae? Claro, nosotros agarramos una y no la dejamos que se vaya. Y la tenemos siempre. Eso. La ballena cautiva. Tenemos un dique seco en Puerto Madryn. Ajá. Entra la ballena como una esclusa. Entra, la hacemos entrar mediante señuelos. Señuelos. ¿Qué cuáles serían? Que esos planton, cosas así. Muchos planton. Cuando la ballena entra, le cerramos la puerta y queda ahí. El año que no viene ninguna, por razones ajenas a nuestro conocimiento, soltamos la ballena, que está con una cadena. No se puede ir. Ah, pero pobrecita. Y ahora vamos a encadenarlas a todas directamente. O a cerrar la puerta del Golfo de San Jorge. Ah, de todo eso. Todo directamente. Bueno, pero me parece... No el Golfo de San Jorge, el Golfo de San Matías. Pero me parece que va a romper el equilibrio ecológico. Bueno, señor, yo soy el intendente. Hace 10 minutos decía defenderlo. No, qué equilibrio ecológico. Nosotros defendemos el equilibrio ecológico, pero también los intereses de nuestra comuna. Bueno, pero por eso usted no está cuidando el recurso natural que le da el gobierno. Tenemos dos zonas. Tenemos una zona ecológica que ahí sí, cuidamos todo. Y del otro lado, ahí quemamos todo el día querosén. Bueno, señor, un equilibrio. Tenemos un zoológico, las ballenas encadenadas. Señor. Fabricamos panchos. Pancho de ballenas. Qué rico. Bueno, no, si la atracción fundamental de un lugar no está, usted tiene que tener una especie de alternativa, de plan B de la situación. Lo que tenemos que construir para ver las ballenas también, es una buena platea. ¿Ah, una platea? Sí, porque no se ve muy bien las ballenas. Ah, pero a mí me dijeron... La verdad, la verdad, yo como intendente lo tengo que... El día de que hay niebla, en Cacho Niebla no ves nada. ¿Pero cómo no ves nada si van los barcos y se meten a... Pero por eso, te tiene que ver desde la costa, señor. No, no, ¿cómo se va a embarcar ahí que en una vez a la ballena? ¿Ves cómo es la ballena que por ahí se rechifla y te lastra? Pero si no come... O te... Lo golpea, quizá... Te colea... Y bueno, si usted la molesta... Corcovea un poco una ballena y yo voltea cuatro o cinco catamaranes. Y bueno, es verdad... No, lo ideal es hacer como una especie de pequeño canal, angosto, y tribunas de un lado y de otro. Un zambódromo, pero de ballena. Que se sienta ahí tranquilamente y un ballenódromo. Un ballenódromo. Incluso enseñarle a hacer alguna gracia a la ballena, porque están ahí, tantos años que vienen, no saben hacer nada. Y no, pero... Un, qué sé yo, un pasar, ponerle por adentro de un aro de fuego. ¿Cómo va a pasar por un aro de fuego la ballena? No lo vio nunca, los perros lo hacen. Si lo hace un perro, no lo va a hacer una ballena, que es mucho más grande. Pero la ballena es un ser de la humildad. Pero, yo le enseñaba a un perro, hacían pasar por un aro, un perro en llamas. No, al revés. ¿Cómo? La llama es en el aro, el perro salta. Oh, no. Sí, sí, señor, eso es al revés. Con razón no aprendía el perro. Sí, sí, qué va a aprender, pobrecito, se quemó todo. No, señor. En general, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el secretario de turismo de todo el país. Sí, ¿cómo le va? Estamos teniendo, en todos los centros turísticos, nos está faltando algo. ¿Les está faltando que la atracción de...? Sí, por ejemplo, nieve en Bariloche, ballenas en Puerto Madryn, agua en las cataratas del Iguazú. Sí, señor. Agua en la costa. ¿En el mar? En el mar. ¿Y qué? ¿Y dónde está la costa? ¿En algún momento está el mar? La costa está más o menos 700 kilómetros mar adentro. ¿Eh? Pero... ¿Querían playas anchas? Bueno, ahí está. 700 kilómetros es una distancia. Entonces, también, poca carpa, poca gente. ¿Y qué le parece? Y más el invierno no ayuda tampoco. Y bueno, sí. Pero dicen que en el invierno el mar está calentito. Ah, sí, lo dicen. Sí, sí. Bueno. Pero está difícil. No hay mar. ¿Cuándo salís? Los bosques, nada. ¿Cómo los bosques, nada? Nada, no crecen más árboles. Bueno, eso es por la tala indiscriminada. La tala indiscriminada. Sí, sí, señor. Están talando... ¿Quién es? No, no es nadie, digo. Están talando, talando, talando. Sí, qué lindo, ¿no? Talán, talán. No, talando. Talando. Está muy bueno, ¿eh? Talando, talando, talando. Talando los bosques del mundo. Se rompió todo. Se rompió muchísimo el piano, ¿eh? Un momento, vamos a arreglar el piano. Ahí va, ahí va. Está hecho con madera de pino este piano. Talando, talando, talando. Talando, talando con mi corazón. No queda ni un arrayán. ¿Qué es un arrayán? Un arrayán es un árbol que vive mucho tiempo. Miren, está el bosque de arrayanes en la Patagonia. Soy el director de bosques antiguos de la provincia de Neuquén. Bueno, vio que tiene ese color hermoso, el arrayán. Sí, realmente hemos resuelto vender la madera de los arrayanes a una fábrica de muebles. Pero, ¿cómo va a ser esa barbaridad? Señor, nosotros ya tanta ecología, tanta ecología. No, lo importante es la economía de la provincia. Así que hemos vendido la madera de los arrayanes a la fábrica de muebles de Madrigano, ahí en Casero. Pero, ¿por cuánto vendió todos los bosques? Es un secreto, señor. Bueno, sí, pero no lo puede. Caro, un bargueño hecho de arrayán. Y sí. Madera de arrayán, dicen la vidriera de Madrigano. Pero sí son bosques milenarios. Usted no lo puede. Sí, sí, madera milenaria de bosques milenarios. Sí, milenaria y en diez minutos lo tiró abajo. Menos incluso. No, pero usted me está tomando el pelo. ¿Qué tiene que ver la edad de un árbol con lo que se tarda en talarlo? ¿Usted qué se cree? Que si tarda mil años en crecer, va a tardar mil años en talarlo. No, ya lo sé que no, señor. Me parece una barbaridad. Bueno, ¿qué va a llevar? No me interesa llevar nada. Tiene que linda esta mesita de luz. No me interesa la mesa de luz. Este cajón tiene mil años. Es un crimen ese cajón. Sí, efectivamente. Es un crimen. Sí. Un crimen a la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos toda una empresa contra la naturaleza. Ah, ¿y así se promocionan ustedes? Sí, sí, sí. Sí, estamos vendiendo autos que gastan 70 litros por cada 10 kilómetros. ¿Y contamina, no tiene filtro? Contamina todo. Tenemos fábrica de tapado de piel. ¡Cuánta crueldad, señor! Trampillas a caballo. Pero, ¿y ustedes tienen un mercado así cautivo? Sí, claro que no. Mejor dicho, claro que no. Ah. Sí. Porque me parece que algunas de las cosas... Son las personas malas de la Argentina. Así que tenemos una cartera de clientes que nadie tiene. ¿Le compran todo a usted? Sí, sí. Señor, qué triste. Bueno, ¿y qué propone usted, señor ministro, para solucionar este problema de los centros turísticos? Que se están quedando sin turistas, justamente. Mire, de todos modos siempre tenemos... ¿No era yo el ministro del turismo? Sí, pero usted... Pero bueno, me parece. Siempre tenemos un atractivo para la gente. Qué optimista que es usted. Con razones, ministro. Por ejemplo, usted vino a esquiar. No hay nieve. Sí, no entendí. Usted vino a esquiar. ¿A esquiar? A esquiar. Ah, esquiar. No hay nieve. Sí. Bueno, el traje no lo usa. Pero, ¿qué hace? Disfruta de un chocolate caliente que le vamos a dar. Disfruta de una linda ducha caliente que se va a dar en el hotel. Yo tengo una solución mejor. La fauna. Sí. Los animales. ¿Qué quiere con los animales? Los animales del bosque. ¿Se fueron también? Y mire, si usted alteró todo el equilibrio del bosque, sacó todos los arroyanes... No, pero... Los animales todavía están ahí. Si hacemos una campaña de caza intensiva... Pero, ¿cómo va a ser caza intensiva? Tenemos la especie protegida que es el ciervo. ¿Convocamos? ¿Cuál? El ciervo. ¿El ciervo está protegido? Bueno. Está protegido. Bueno, ahí está. Cazadores del mundo. Acudir. No, pero ¿cómo acudir? Cazadores del mundo o sacudir. Sacudir no. Acudir, en tal caso. Acudir. Acudir. Del verbo acudir. Sí. Yo acudo. Sí. Es lo mismo que sacudir, pero distinto. Bien, a todos los japoneses, todos los cazadores del mundo vienen caza permitida, en todas partes. Pero, ¿cómo permitió en todas partes? Además que al no haber bosque, por ejemplo, el ciervo no tiene dónde guarecerse. Se ve. En todas partes. Y bueno, más a nuestro favor. Bueno, pero señor. En el cazador, el ciervo no tiene dónde andar escondiéndose, como hace siempre. Pero es horrible eso, más fácil que matar a los patitos de la quermesa. Ah, Dios. Es espantoso. Pobres, ¿no? Y porque después le sacan los cuernos, vio, y exhiben los cuernos. Es horrible lo que me está diciendo. Y sí. Lástima que lo tengamos que hacer. Bueno. Hay medidas como en Botswana, donde está permitida la caza de elefantes, o lo que sea, todo lo que sea. Sí. Pero nosotros hemos ido a la África, con Rolón fuimos. Yo lo acompañé, él fue a dar una conferencia a explicar lo que era el psicoanálisis. Ah, bueno. En general. Sí, sí. Y, bueno, y dio la conferencia, explicó. Llegó a la conferencia y en algún lugar del África prácticamente no había ni siquiera un pueblo ahí. Ah, ¿en la sabana? No, ni siquiera en la sabana, en la selva, en la jungla. Ah. En un pueblo desconocido. Qué raro una conferencia así con Rolón. Llegó un poco tarde porque ya toda el África es conocida. Sí, ya se... Todo el territorio ha sido corrompido por la civilización occidental, etcétera, y la sociedad de consumo. Pero Rolón cree que no. Ah, y fue a explorar. Claro. Le hicieron creer que hay sectores inexplorados. Y él tuvo la fantasía de que iba a mostrar a los habitantes de esos sectores inexplorados lo que era el psicoanálisis. Entonces le prepararon ahí un pueblito de mentiras. ¿Tanto esfuerzo para engañar a Rolón? Sí, sí, para engañar a Rolón. Sí, sí, bueno, vale la pena, sí. Y hizo una charla sobre el psicoanálisis en el corazón del África, así se llama. Y, bueno, eran toda una tribu que en realidad eran todos tipos amigos de los que organizaron el asunto. Señor. Disfrazados ahí de personas primitivas o de culturas lejos del occidente. Medio desnudos, ¿cierto? Sí, medio desnudos incluso. Y sí, porque se tapan con hojas. Y Rolón incluso, sí, se tapaban todos tapados con hojas, con... En fin. ¿Y a Rolón no lo hicieron porque vio que a veces lo homenajean? Sí, sí, eso hicieron. Claro, lo homenajean. Ah, dice, usted vestirse, le dijeron porque hablan así, ¿no? Vestirse con ropa nuestra, Juana, porque Juana quiere decir Rolón. No, no quiere decir Rolón. Gabriel Juana, futbolista de Banfield. Y, bueno, entonces Rolón creyó que para homenajear a esta gente tenía que hablar así. Claro. Psicoanálisis, ser una forma de entender vida. ¿Comprender? Pero, ¿cómo? ¿Y la gente qué le...? Dentro de todos nosotros, a ver otro señor que llamarse subconsciente. Y dio toda una clase así. Bueno, un poco rústica parece, así a primera... Bueno, pero no sé por qué le estaba contando yo esto. No, porque fue a la África. Ah, no, porque había, había... Se encontraron con que había animales feroces en todas partes. Ah, bueno, sí, ahí sí hay animales. Sí, sí, sí. Vos estás esperando el colectivo. Estamos esperando el colectivo con Rolón a la noche, tarde, ahí. Sí. Mirándome. Y a ver si viene. Y por ahí, desde la espesura, de la esquina, doblando la esquina, había un baldío. Baldío como de 7.000 kilómetros. Y aparece un tigre. Un tigre. Un tigre. Un tigre. Hace, ¿no? Le digo, Rolón, ¿qué es de Vicente? Le digo, un tigre. Lo principal es estar tranquilo. No, pero ¿qué? ¿Estar tranquilo? Cuando dijo eso, ya estaba a dos cuadras. Y justo vino el colectivo. Bueno. No nos iba a parar. Lo corrimos. No era parar, te hace así con el dedito. Acá no. Claro, porque después nos explicaron. Cuando los colectiveros ven que hay un león, no paran un tigre. Claro. No se dice que era un tigre. Pero si hay un tigre. Tampoco para. Ah, sí. ¿Por qué? Porque se le sube el tigre de arriba, le hace un desastre. Bueno, pero... A mí me dijo el tipo, ¿cómo querer que parar a qué? Pero... Le abre rápido. Claro. Dice acá, y me mostró un cartel, te dice, en caso de tigre, no parar. ¿Dice así, en caso de tigre no parar? No sé, en el idioma, sí. Y claro, imagínate vos. Te para una señora, vos subís, vio lo que tarda una señora en subir. Bueno, sí. Yo, entre un paso, una queja, qué sé yo. Y en ese momento se te mete el tigre adentro, y se hace un banquete. Y bueno, sí, porque ahí no puede salir. Digo que el tigre no para, ¿eh? Pero no se sacia. Hasta que no se comió a los 41 pasajeros sentados y 11 parados, no terminó. No, pero yo creo que el tigre, dice, por ahí se come un... El tigre frugal no existe, señor. No, pero no dijo frugal. Se come un pasajero y se baja. No, pero... Si fuera así, yo le paro, ¿qué me importa? No, no, ¿cómo que me importa? Yo paro, subo el tigre, se comió un pasajero y se fue él. Ya se quedó tranquilo ahí. Pero no, el tigre hasta que no se come a los 62 pasajeros... Hay cada vez más. Digo, yo sumando 10 de más, no para. Ahora, se lo pregunto a usted como colectivero del África. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo irle? No sé cómo no pensaron. ¿Cómo no pensar? ¿Cómo no pensar? Dirigentes gremios suyos... Sí. ¿Por qué me está...? ¿Por qué habla así? Me dijo Rolón que ustedes hablar así. Pero, ¿de qué se cree que todos los dirigentes gremiales hablamos así? No sé cómo sus dirigentes de su gremio de colectiveros en el África... Sí. ...no los protegen, por ejemplo, poniéndolos en una jaula, manejando dentro de una jaula. Que usted abre la puerta tranquilo, que entre lo que entre y salga lo que salga. No, señor. Pone la máquina, la sube. ¿Ustedes tienen sube? ¿En el África tienen la tarjeta sube? Sí, subir se llama. ¿Subir? Pasa la tarjeta a subir. Y que entre lo que entre, señor. Usted está en la jaula. Sí, eso es lo que queremos el gremio, pero la municipalidad insiste en proteger a la gente. Sí, bueno. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que hay... Falta la nieve. De cómo centros turísticos sufrir falta de animales, de agua, de nieve. Imagínese si usted va, por ejemplo, a París. Sí. Y se les ocurrió desarmar la Torre Eiffel, porque vio que son todos fioros, se arma y se desarma. Sí, sí, cada tanto se desarma. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el encargado de la Torre Eiffel. Ahora, la Torre Eiffel, que son todos hierros, como un mecano. Sí, mecano en el ser de Rusia. No, bueno, no. Ese... Debe... Tiene que estar todas las piezas numeradas, porque mire que no le va a quedar... Tiene que estar numeradas. Sí, pues nosotros la desarmamos cada cinco años y ponemos todas las piezas en antióxido. Le damos un baño de kerosene y de aguarra. Y después la armamos de nuevo. Pero es muy grande. ¿Cuánto tardan en armar y...? Cinco años. ¿Otros cinco años? Pero uno va a París, quiere sacarse la foto con la Torre Eiffel, con... Sí, no, tenemos ya un cartón con la Torre Eiffel, te mete la cabeza y listo. Ni siquiera tiene que venir a París. Bueno, sí, pero... La verdad que tendrían que pensar otra forma. Bueno, pero a nosotros qué nos importa la Torre Eiffel, nosotros aquí no la tenemos. Bueno, pero les digo... El problema que tenemos nosotros hoy... ¿Por qué no hacemos una Torre Eiffel? ¿Le queda mal hacer una Torre Eiffel acá? No, queda mal. Hemos hecho una con escarbadientes, ¿no? Hizo nunca usted. Pero es difícil con escarbadientes la Torre Eiffel. Y nosotros, la municipalidad aquí está organizando un concurso de obras con escarbadientes. Ah, ¿todos con escarbadientes? Con escarbadientes, sí. Ah, qué lindo. ¿Y ya ganó alguien que ya fue el concurso? No, todavía está abierto el concurso. Ah, está abierto. El año pasado ganó uno también, que era media Torre Eiffel. ¿Por qué media ganó? Porque se llegó hasta la mitad. Bueno, pero ¿por qué le dieron...? Se cerraba el concurso, el tipo le agarró y le dice, mire, llegué hasta acá. Y como nosotros eran peores todavía... Ah, bueno, pero... Y no tuvimos mucha repercusión. Claro, ¿cómo le van a dar el premio a una obra que no está terminada? Bueno, ¿qué sabe usted si está terminado o no? Bien. Me voy a buscar mensajes allá atrás y en cualquier momento quizás vuelva. Quizás vuelva. No lo sé. Lo voy a pensar. Gracias.